Buenas ¨Bp so hello namaste welcome back to manner bog! This is my Earl by Vivoy. I am J.R. Block. And then, I am going to be back home. I'm going to be on the morning again. Like a Rima Island. The old house is still there. I came to be back home. I was going to be back home. I'm going to be talking about how much the hell is going on. In Nepal, there are a lot of things that are going on. y las 6 las 7 ya una no al 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 y 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 So that I use like taxi and then I pay more money like 20 dirhams, 15 dirhams, 30 dirhams, 40 dirhams like this. And then just now I know how to use a post like like in a Google. I search like Google and YouTube so that I have some idea. I think I will not get the money. I will not collect money but I will get each and everyone experience. It's an everyone like an experience. I call it an experience. I have a good experience in Hawaii but how to do, how to do, how to convince like a time, how to. It's an everyone. I did not collect money but I collect it's an every like what I'm saying. Experience. So I'm very very happy but no bad thing is have no money. And I will not get the money. I have a good experience to get is simple whatever else I like about running and run into dogs come to dogs and come. And do you get the 1它 MX? That's why morning when people can watch Di Mosdow, we don't have fun or Veggie. ¡Gracias!